Tengo, he estado antes farmeando un poco y he conseguido llegar a 7000 gemas. Dios, rico nudo, ¿eh? Y vamos a ir intercalando. No me gustaría para nada hacer reroll, la verdad. Me gustaría nada, nada, nada. Yo también tengo esa pequeña sensación de no gustarme nada, ¿eh? No, es que además estuve haciendo un huevos de rerolls para sacar a Nejire y ¡buah! Hasta que me salió la cuenta bien. Duro, duro, duro. Esperemos que no haga falta hacer mucho más, la verdad. Bueno, gente, ahora ya tenemos la cuenta por aquí. Vamos a... Os la pongo por aquí para que la podáis ver. Tenemos la cuenta de nuestro querido... De nuestro querido Diego. Así que, Diego... Me has puesto una tesitura que no me gusta porque me hace sufrir a mí. Porque ahora tengo la culpa yo. Hasta ahora me estabas caqueando, pero ahora tengo la culpa yo. No, no, no hay culpa ni nada. Todo lo que saques es bienvenido. Sí, pero el problema es cuando no saque nada. Ahí está el problema. Pero bueno, vamos a utilizar la táctica de Pechan, ¿ok, gente? Vamos a utilizar la táctica de Pechan. Vamos a ver si funciona. La táctica de Pechan es tirar singles y cada X tiempo, cuando el juego no se lo espere, multi. La primera bien. Cuando el juego no se lo espere. Correcto. La primera es un buen R. La primera nunca falla. Cinco anuncios. Habrá que suscribirse. ¡Claro! ¡Claro! ¡Esa es! Gracias, Yonki. No sé si ha sido Yonki o Twitch. Pero uno de los dos tiene que haber sido. Venga, va. Segundo single. Tú cuando quieras, Diego, me susurras... La siguiente es la siguiente multi. Para que no se entere nadie. Vale, vale, vale. Vale, vale. Lo pongo por aquí por el Discord. Maravilloso. Yo no fui. Maravilloso. Chubuy. Chubuy también mete anuncios increíbles. Es que no suelen ser cinco. ¡Ojo, SR! SR. Vamos, vamos. Es que Twitch no suele meter cinco anuncios. A ver, por norma general, Twitch lo que hace es meterte un minuto y medio de anuncios. Si son cinco, pues son cinco. Pero es un minuto y medio solo. Yo antes me estaba comiendo bastantes anuncios. Pero a gusto. Si es para darte dinero a ti. Claro que sí, joder. ¡Esa es! ¡Así me gusta! ¡Más gente como Diego, joder! Ojo. Ojo. ¿Es un personaje? Es nuevo. Buah, qué guapo que está, chaval. Todos los artes de este juego a mí me ponen bastante durillos. Sí, sí. Bastante, bastante durillos. ¿Qué tal, tibu? ¿Cómo está? Muy buenos días. La sub da más dinero. Bueno, pero hay gente que no se puede permitir la sub. Yo con que estéis aquí. Yo lo he dicho muchas veces. Yo con que estéis aquí, yo soy feliz. Si te comes un par de anuncios. Pues está bien. Está bien. Un par de anuncios. Está rico. La sub da más dinero. También da más dinero que te donen 500 euros. A ver qué es el tema. A la larga igual sí que renta más los anuncios. A la larga. Puede ser. A ver, todo depende de la gente que te vea, ¿no? Sí, claro. Al final. Al final todo lo que me alegra, Mauricio. Joder, como este. Bueno, digamos que no está muy bien vestido. Pero podría ser todo lo que. Quizá la persona que estaba ahí atrás era todo lo que. Quizá sí. Ojalá ponga un evento por dos en los objetos. Sí, opino igual. Prefiero comerme anuncios a una estampa. No, más R, más R's. Más R's. En las singles. Aunque las singles están chetadas, pero bueno. Sí, la verdad es que sí. De momento a mí me han tratado bastante bien. A mí no, pero bueno. Hoy no. Me han tratado bastante bien. Bueno, al menos se ha sacado al Deku. No está mal. Diego, lo siento. Lo siento. Lo he notado. Una palpitación en la fuerza. Ahí está, ¿ves? Clavadísimo. Bueno, SR. Al menos. No, SR está garantizado. Mierda, es verdad, joder. Es que no me salen de este tipo de cosas. No tengo que hacer este tipo de cosas, la verdad. ¿Qué tal está el Bacubo STR del banner? Muy bueno. Muy bueno. Está muy bueno. Está durillo. ¡Vamos! ¡Cosibilidades! ¡Ojito! ¡Vamos! ¡Lo acerté! ¡Lo acerté! ¡Me gusta! ¡Qué buena! ¡Me gusta! ¡Me gusta lo que veo! Se vienen. Se vienen cositas. Me acaba de salir todo rojo en la collab. Vale, me acaba de salir con la cuenta sin duda. Pero a ver si puedes conseguir a los otros de la collab. Os lo sigo diciendo. Para mí una cuenta sin dos de la collab es una cuenta fracasada. Lo siento. Es lo que es. Venga, va. Gracias por llamar fracasados a la mitad del chat. Es lo que es. Y yo me incluyo. Yo creo. Os pido perdón, gente. Pero lo que es. Va. ¡No! Bacubo, tío. Bacubo morado. ¡No! Bueno, todo lo que sea de cartas nuevas está bien. Que imagino que sería nuevo, ¿no? Sí, sí. Es que además solo tenía tres URs. Que era la Nijire y los... Y un Todoroki y el Bakugo azul. De Red Roll. Bueno, pues está bien, va. Hemos sacado un UR. Bueno, inesperado. Inesperado. Todos los nuevos, bienvenido. Correcto. Esa es. ¿Lo ves? Ya hemos sacado algo... Ya es un poco profit. Tú no los tienes. Claro que no los tengo, por supuesto. Soy un fracasado. Pero no quedó claro con el vídeo del otro día. Por supuesto. Bueno. Volvemos a los singles. Pochos. Debería hacer un vídeo donde explique los efectos. Static es un buffo que aumenta el 50% con el carga ulti. Con las action skills o los movimientos. Pero eso está todo en la database. Rojo. Porque yo sí que me he leído bastantes de los efectos. Pero hay algunos que aún no conozco. No es Donalai. Al final no he jugado tanto. Tengo L de player. Pero no me deja descargar el jueguito. ¿Desde dónde estás intentando descargarlo, Neku? El morado está muy bien. Sí, de hecho. El Bakugo morado. Pienso que es el mejor después del azul. ¿Nada? Nada, nada. Han quedado muchos tickets. Han quedado muchos. ¿Cómo lo juego en el player? No me parece el juego. ¿Os estáis viendo el tutorial que estoy haciendo? O sea... ¿Qué estoy haciendo, perdón? ¿Os habéis visto el tutorial que hice? Porque no puedes pretender hacer lo que haces como con cualquier otro emulador. Lo digo porque en el tutorial os lo explico. En el tutorial de YouTube lo tenéis. Cómo funciona. Porque hay que hacer un par de pasitos que no es habitual. No está en la database. Yo lo revisaré, entraré en una pelea. Y ahí reviso cada efecto. Ah, cojones. ¿Hay tuto? ¿Lo he encontrado? Sí, hay tuto. Lo podéis buscar por ahí. Es importante ver los vídeos que haces. Por lo menos un par. Creo que viene la serie más interesante que ya la tienda tuvo que ver. Todas las tiendas molaría. Habrá, habrá. Al final... Al final es un poco duro, ¿no? A ver. Es decir... Tengo que hacer muchos, 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 muchos vídeos. Toma, multi. ¡Ojo! Tengo que hacer muchos, muchos vídeos. Y al final... No me gusta subir más de tres vídeos al día. Porque creo que sobresaturo demasiado el canal. Pero debería subir muchas cosas. El tema de la B-Tower es de las cosas que más quería subir y no lo he subido. El tema de que pienso de que la JP y la Global sean la misma versión... Tampoco lo he subido y me gustaría hablar sobre eso. No pinta bien. ¡Qué suelo de multi! ¡Madre! ¡Qué suelo! SR. Pero sí. Tiene toda la pinta. Me ha roto un vídeo, pero no sé cómo se sumonea. Ahora es un vídeo al respecto. Puede ser. Bueno, no pasa nada. Nos comimos este. Simplemente positivo. No pasa nada, gente. De verdad, que no hace falta que os justifiquéis. Que es totalmente normal que se os escape un vídeo. Que se os escapen varios. Que no hace falta que me mintáis. Igual es la primera vez que venís aquí y no habéis visto ni un solo vídeo. Y no pasaría. Me lo podéis decir. Que lo entiendo. Pero simplemente os lo digo. Que lo sepáis que lo tenéis en el canal. No encuentro el vídeo. Estoy llorando. Ahora te lo busco. Cuando saquemos aquí a Toroki. SR es esta, ¿no? Bueno, UR. SR mínimo. Así que... ¡Vamos! ¡No, Foguito! ¡No, Foguito! ¡Ah! Bueno. Eso espero, Daniel. Eso espero. Toma. El Kun. El poder del Kun. El Shaman King cada vez me gusta más, ¿eh? Ojalá entenderlo. El Dantumpa. No nos pasemos, por favor. Gracias. No sé si era broma, pero no nos pasemos. O sea, le borro un mensaje al que no era. No nos pasemos, por favor. El Dantumpa. Un respeto, ¿eh? Relax. Sé que era broma. Pero también están las normas del chat. Tened en cuenta que las bromas, por escrito, son difíciles de entender. Son difíciles de pillar. Así que intentad evitar ese tipo de cositas, por favor. ¿Qué ha dicho? Ha dicho, sos tonto, no sé qué. Que igual es broma, ¿sabes? O no era broma. En el caso de que no fuese broma, no hay razón. Y en el caso de que fuese broma, no se puede entender. Así que sin más. Ojo. El tutorial. Gracias. Zay. SR. Está bien. ¡Pum! Ahí estamos. Te he dicho que me avisases tú y no me estás avisando ni una. Y lo tengo a serío. Estoy tan nervioso que... Ninja Rod. No, Chuy. No. Que tal tu suerte. O irregular o bien. O irregular. O irregular. Es el guillo número 35. Y será verdad eso. ¡Fueguito! ¿Un jueguito? ¡No! ¡Ah! Da igual. Hay fake out. Va a haber fake out. No hay fake out. Me cago. Bueno. Dos SRs. Qué guapa está la memoria esa de Kirishima. Cuatro SRs. La memoria de Kirishima. Ah, sí, 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 sí. Sí, exacto. La de la hombre y qué buena. Una locura. Sí, sí. Espero que en algún momento saquen una de buena calidad en plan VR. Que eso tiene que estar de locos. De auténticos locos. Estamos viéndonos hacer un nuevo fracasado. Un poco, sí. Oye, no os quedéis con eso. De verdad, que os quedéis con todo lo malo que digo. A partir de qué día harías Red Roll si no te sale nadie de la Colabo. Yo haría Red Roll ya. O sea, quiero decir. Si tirando todo lo que has tirado no te ha salido nada. Haz Red Roll ya. Mantén la cuenta que tenías. Manténla. E intenta sacar cosas. Pero es que, de verdad. Ve haciendo Red Roll ya. Hazte la idea. O sea, si con 10.000 que está tirando la mayoría hay mucha gente que no ha sacado nada. Lo mejor que puedes hacer es prepararte. Y prepararte para lo peor. ¿Y cómo te preparas para lo peor? Redrolleando. De nuevo, esto ya es si queréis minmaxear. Si queréis los mejores personajes del juego. O los más raros, etc. Luego cada uno puede jugar como le salga de las pelotas. Que esto es importante. Si tú no quieres Red Roll y a ti te gusta tu cuenta. Y si no te salen los héroes estos. Te da igual. Que no pasa nada. Que podéis jugar sin problema. Yo simplemente os recomiendo que los busquéis. Porque muy seguramente no vuelvan a salir en muchísimo tiempo. Simplemente por eso. Ya está. De nuevo, no son indispensables. No es necesario que los tengáis. Da totalmente igual. Pero que sepáis que van a tardar en volver a salir. Dale, 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 dale. Ojo, ojo. Oye, tres multis, tres UR, ¿no? Creo que han sido ya. No, no, no. Se me ha salido un UR, creo. Que ha sido el vacuo. Bueno, igual estaba siendo muy optimista yo. Estaba siendo quizá yo muy optimista. No, pero esa mente positiva es lo que hay que tener. Sí, ¿verdad? Venga, va. Dame cositas, por favor. Dame cositas. Ahí está. Todoroki. One for... Pum, está haciendo un rol no se hace que a punto me está tentando. ¿Por qué? Todavía hay que ir a los normales. ¡Eh! ¡Uno, uno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vacugo! Venga, va. Aquí sale otro. Aquí sale otro. Lo vuelo. Va, va, va. Lo veo. Igual no. Bueno. Ah, que era la siguiente. Era la siguiente. Ah, vale, vale. ¡Eh! 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 ¡Hostia, qué suerte! ¡No me jodas! ¡Es la primera vez que tengo suerte en mi vida! ¡Oh! ¡Ojo! ¡Qué suerte! ¡Vamos! 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 ¡Dios! ¡Qué triunfar! ¡Qué pedazo de multi! ¡Vamos! ¡Bua! Esto ya salió. Profit, que te cagas. ¡Yas! De locos. Y quedan 5.000 gemas, eh. Y 14 tickets. Que quedan 5.000 gemas y 14 tickets. Escúchame, la primera vez que tengo suerte en toda mi vida. Déjame disfrutar, por favor. O sea, de todos los gachas que he jugado, es en el primero en el que no como suelo en un banner que tiro. Es que en el... De verdad. Es una trampa, no lo hagas. Tanto en el blazing como en el... En el de los 7 pequeños capitales. Duro, duro, duro. Nice. Ha sido un pedazo de multi. Era solo falta... Jodo. Falta Todoroki y la memoria. También es importante. Como salga Todoroki... Sí, la memoria, porque voy escaso de memoria, la verdad. Ey, como salga Todoroki... Me tiro un huevo. Te lo juro. Vale, SR. SR. ¿Cuál de los 3 es mejor, Todoroki? Ese que no me ha salido a mí, ese. Como salga Todoroki en baño, sin ingles, barto las piernas. Qué agresivos estáis hoy, eh. No hay foguito. Bueno. Yo contento. Oye, hay que hacerlo intercalar, eh. Literal. Sí, sí. Un juego Enderbor. Bastante bueno, ¿no? Este sí. Aunque creo que el free-to-play es mejor. Creo que el free-to-play es mejor. Hay un Enderbor free-to-play que imagino que el evento saldrá en algún momento que está de puta madre. Tiene mal lo que dijo el... Literal, eh. Permítame, por fin, yo estoy como hijo de trabajar una turno. ¡Foguito! No. Bueno. ¿Qué pasa, Prodigital? Pues mira, estábamos muy mal hasta ahora que de repente hemos pegado un power-up en el último multi. Una multi lo ha cambiado todo. Increíble. Ha sido impresionante. Ha sido muy bonito, eh. Ha sido increíble. O sea, obviamente hubiese sido mejor los tres, ¿no? O sea, me encantaría ver un multi con los tres. Eso sí que hubiese sido impresionante. En vez de la memoria, a todo lo que iba. Un multi con los tres tiene que ser increíble. Oye, si alguien lo consigue, por favor, que me pase una captura, eh. O sea, que me pase algo por Twitter o por donde sea, que me llegue. Porque un multi con los tres no se puede... Vamos. Las probabilidades de eso tienen que ser bajísimas. Pero bajísimas. Soy el padre del señor de la cuenta. Está castigado. ¿Puedes pasarme los datos de la cuenta? Gracias. Un poco jodido que tengo. Es que... Bueno. Luego hablaremos sobre su hijo. El problema sobre eso es que mi padre está muerto. ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! Hermano. El mío también. A mis brazos. Continuamos. 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 F-Bronka. Tremenda F, gente. Pisamos. No debimos pisar ahí. Fueguito. Dejémoslo ahí. Fueguito. Bueno, ha salido fuego. Rentable. Sí, sí, definitivamente. Pero no ha salido nada más. Ya, bueno. Somos los tres mosqueteros, literal. Así es. Nos falta el D'Artagnan. ¿A D'Artagnan qué le falta todo? No lo sé. Quizás sí. Memoria, Memoria, Memoria CR. Guay, qué chula. Pero multipocho. Que han tirado con un par de singles más. Sí. Se arregla con un Todoroki, literal, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Toma plot twist. Nadie se lo esperaba, ¿eh? ¿Cómo te has puesto el cursor así? Es del propio emulador. El emulador tiene este cursor. Por defecto. Los puedes cambiar, creo. ¿Sí? Ojo. Sí, creo que sí. Por lo menos en Blue Stacks, creo que... Ya tiraste en tu cuenta, sí. Y me comí un tremendo garrón de la gran flauta. ¿Qué quiero comer? ¡Oh, Darío! ¡No! ¡No! Dos vacuos, hoax duped, hoax azul. Ahora varía nueva y otra que no tenía, joder, ni tan mal, Marky. Suena muy bien. ¡Foguito! ¡Dame foguito! No, foguito. Bueno. Han quedado más gemas. No fake out. Aquí. A mí es aquí. No. Lo bueno es que si haces aquí skip, siempre te abre el personaje si no lo tienes. Eso está también bastante bien. Es un buen detalle. Está haciendo dos rores, ¿no? Un emulador y otro en el móvil. Esa es. Esa es la eficiencia, gente. Y mal hecho. Deberías tener dos emuladores haciendo error, mínimo. ¡Mínimo! Unos hacen minería de Bitcoin y otros re-rolean en el Ultra Impact. ¿Y quién claramente sale ganando? Está claro que nos den un Ultra Impact. ¡Fuey! ¡Fuey! Es que quedan pocos singles ya. Yo creo que ya es tirar los... ¿Me guardo un single? Sí. Sí, guárdate un single. Vale. Parece correcto. ¿Cómo se llama Tamaki SR? No lo sé. Honestamente no lo sé. Lo tendría que mirar. Honestamente no lo sé. Pero me interesa saberlo. ¿Ese R? SR. Me interesa saberlo porque Tamaki es mi personaje favorito. Y espero que sea bueno, la verdad. Bueno, sí. A mí también me gusta mucho. El poder del hentai, ¿sabes? Literal, ¿eh? 100%. Sí, sí. No hay foguito. Ojo. Va. Vale, qué lindo. Bueno, no la tenía, así que... Vamos para allá. Se viene el multis. Dejamos ese single del destino para el final. Tenemos aquí traje nada. No tenemos traje UR. Bueno. ¿Todo lo que es un NFT? Puede ser. Hay un mineta SR. Lo tengo. Y está subido. A ver, ¿quién me crees que soy? El Nible. De hecho, hay dos minetas SR. Y solo tengo uno subido. Me ofende, la verdad. ¿Sabes que los solbes que han dado los SR se los puso ahora acá a Negire y dice bien? A la Negire. A la Negire SR. Hay una Negire SR. Es que Negire SR no sé qué hace. Sí, mira, está... Es esa verde. Esta de aquí, ¿no? Sí, esa. Esta no sé qué hace. No, yo tampoco. Teniendo la UR... Bueno, Nibley, estás tirando por unos lares. Es que... Por lo que... Esa palabra igual debería estar vetada durante 10 minutitos o así, ¿verdad? Vale, danos un traje de esto. Un traje para sumonear. ¡Foguito! No hay foguito. Vaya. Bueno, yo con lo que ha salido ya, yo estoy contento, ¿eh? Sí, a ver, sí. Definitivamente. ¿Es normal que la primera ulti tiene dos URs? ¿A la del reroll o a la del banner? Porque en cualquier caso, es relativamente raro, pero la del reroll es bastante común, la verdad. Sí. La mic amarillo está bastante buena para ser SR. Eso puedes meterlo en cualquier unidad. De verdad, muchas unidades son muy buenas para ser SR. Mira, qué bonita. Sí, sí. Pues nada. Se está resistiendo el Todoroki, ¿eh? Yo creo que sí, acá. El último... El último... Single, yo creo. Ahí está el Todoroki, ¿no? Sí, sí. En el reroll te pueden salir hasta 5 URs. Técnicamente, en el reroll te pueden salir 10 URs. Lo que pasa es que igual, pues, no te salen nunca, por probabilidad, pero puede. ¡Follito! ¡No! No me fue justo. Macho, en una última ha salido todo. Busco... Ah, vale, era un P. Sí, lo tengo maxeado. Usé todo lo de los orbes en él y lo tengo maxeado. Nice, haces bien. Es un pedazo de Monster. Sí, sí, es un tanque. Esa es Chubi. Vuelve Chubi el tryhard. ¡Yaró, cachan! ¡Yaró, cachan! Sigo diciendo que en el multi-reroll, en el que podéis repetir constantemente, tampoco os volváis locos. En plan de, lo necesito, tal, no sé qué. Ahí, quiero que salga ahí la mejor cuenta. Lo importante... Joder, macho. Lo importante es los seres de la colab. No perdáis tampoco excesivo tiempo en sacar un buen reroll como tal. Aizawa. Hawks. Memoria CR, sin más. Pues están bajando muy rápido las últimas y llevamos bastante rato sin UR, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. La memoria le va a ir el Todoroki, muy bien, definitivamente. De todos modos, sí, cada vez que me salga un UR va a ser como en el anterior multi, vamos, por mí. Firmo, firmo. Firmo seis multis o siete vacíos cada vez y luego uno de esos. Sí, sí. Bueno, pues no es este caso. Nos quedan dos multis, Diego. Tengo miedo ya, ¿eh? No te voy a mentir. Empiezo a tener un poco de miedo. ¡Y no salen los trajes! Bueno, bueno. Sí, me pasa. Hay que confiar en el Fogito. Me pasa. Creo que a todos nos duele tirar dos semanas de farmeo. Pero mejor, insisto, mejor dos semanas que no hubiesen sido. ¡Fogito! ¡Fogito! ¡Bah! ¡Bah, fico! ¡No! ¡Oh! ¡Mireta! ¡Mireta, vamos! ¡Gana! ¡Fogito! Último multibro. Se viene, se viene. ¿Hasta dónde farmeas la cuenta para el Red Roll? ¡Ah! Nada más, nada más tía tu cuenta en el Red Roll, tienes para tirar dos multis. No os recomiendo hacer nada más. Tirad esos dos multis y si no os sale ninguno, re-roleáis. Si os sale uno, os lo pensáis. Si os salen dos, os la quedáis y tiráis para adelante. Y yo creo que ya sería mala suerte. No hay Fogito. ¡Bah, que va! Bueno, ahora en el single se va a venir, ¿eh? Música épica. Confiamos. Definitivamente. ¡SR! ¡SR mínimo, eh! ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Podría ser precioso esto, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Tengo un enderboard de cuarto. ¿Contaría para la pasiva? Sí. ¡Fogito! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Da igual, da igual! ¡Va a salir! ¡Va a salir! ¡No! ¡No! ¡Qué lástima! Bueno. Ahora me toca hacer redroll. Nada, ¿te imaginas? La verdad es que ha sido un muy buen multi y el resto pochillo, ¿eh? Sí, pero de todos modos me han salido buenas cosas. Sí, sí, sí. Está bastante, bastante bien. ¿Tú crees que llegara al pity? No, ¿no? Es que, es que de nuevo, no se sabe. Porque, a ver, falta que entre el evento. El evento no sabemos lo que van a dar. ¿Y dan muchas gemas? Claro, es que sí dan muchas gemas en el evento, pero no lo creo, honestamente. Luego, pues bueno, lo que vayas consiguiendo diariamente. A lo mejor meten algo especial. Es que al final, pues todo depende de lo que vaya entrando. Iremos viendo. Ojalá. Bueno, tío. Un placer. Lo he dicho, lo mismo, Diego. Bórrame los datos. En cuanto tú los tengas y te logues y demás, me borran los datos del tal. Porfa. Para así yo no tener nada por ahí. Un placer, Diego. Vale, vale. Y a darle caña con esos subos. A ver si sale el todo rico. Pronto. Sí, sí. Venga, pues. Adiós. Hasta luego. ¿Sabéis este mes o el que viene? Creo que el que viene. Es que no lo sé. Lo tendría que mirar. A ver, voy a mirarlo, de hecho. Tchau, tchau.